¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola, parche! Un abrazo enorme, un abrazo grande a todos ustedes los parceros que siempre están conectados con esta interacción de fútbol, de mercado de fichajes, las últimas, las tratativas, las indiscreciones, los últimos refuerzos, las negociaciones, lo que se está cocinando, todo aquí en el parche y también las noticias, los análisis del fútbol colombiano de nuestros equipos aquí en el canal de Jorge Bermúdez y a través del parche del fútbol. Un abrazo a todos. Si no te has suscrito, suscríbete. Es totalmente gratis la suscripción. ¡Añaña! Y sí, totalmente gratis. Y activa la campana de notificaciones, activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los súper contenidos, súper contenidos, grandes contenidos, fantásticos, contenidos del parche del fútbol y del canal de Jorge Bermúdez. Y yo también te recomiendo que descargues totalmente gratis para que tengas ahí en tu teléfono OneFootball. OneFootball, ustedes saben, es una app solamente para futboleros. Noticias del mercado de fichajes, noticias de tu club, exclusivas, los partidos en vivo, noticias, resultados, estadísticas, también del fútbol del mundo, solo en OneFootball. Y es totalmente gratis. Así que descárguela. Yo porque vivo también enterado y también informado, porque tengo OneFootball. Así de fácil. Bueno, arranquemos por el tema de Michael Rangel. Michael Rangel. Por acá tengo los datos y se los comparto a ustedes. Ustedes ya saben que Junior, les hemos informado oportunamente hace mucho acá, en este espacio y en este escenario, Junior no quiere extender el préstamo con América de Cali. Bueno, pretende el conjunto de Barranquillero que América compre a Michael Rangel. América no tiene más de un millón de dólares para comprarlo. Imposible. Eso también lo hemos dicho en este espacio hace bastante tiempo. Junior no quiere facilitarle, además, esta nueva, de esta me enteré en las últimas horas, desde la ciudad de Barranquilla, que Junior no quiere, no es de la idea, de facilitarle armas a un rival directo por el título. ¿Cómo pasó el año pasado? Recuerdan, Rangel, cuyos derechos son del conjunto barranquillero, pues le terminó dando en la cabeza, en la final, a Junior y fue vital en la consecución de la estrella del conjunto escarlata. ¿Armar al enemigo gratis? Tampoco. Palabras más, palabras menos, dicen, en la ciudad de Barranquilla. En Junior también y Comezaña. Ustedes saben que Rangel no tiene feeling. Con Junior de Barranquilla y con el técnico actual, con Julio Abulito Comezaña. Y viceversa, Rangel con ellos tampoco. No hay feeling ahí, no hay feeling. Junior, además, pretende ganarse una platica con la sesión de Michael Rangel. Porque si no hay feeling, si no lo va a utilizar así, la FIFA ya lo haya autorizado. Porque ayer les contamos en este espacio que la FIFA ya autorizó a los equipos de las diferentes ligas del mundo a inscribir dos, o más bien autorizó a los jugadores, sí, también a los equipos, a participar o a jugar en dos e incluso hasta tres equipos en la misma temporada. Es decir, que por eso no hay problema. Pero aunque, pues, eso lo permita ya la FIFA, pues la verdad es que no hay mucho feeling. Y Junior lo que pretende es, con la sesión de Michael Rangel, ganarse un billete. Porque, pues, evidentemente no lo va a utilizar o no lo utilizaría. Entonces necesita Junior transferirlo para ganarse una plata. Entonces, atendiendo a todos esos elementos, Junior de Barranquilla le está buscando equipo en el exterior al goleador, a Michael Rangel. Y todo indica que el futuro inmediato de Michael Rangel estará en el fútbol internacional y en el fútbol del exterior, que ya se está reactivando. No como el fútbol colombiano, que no sabemos cuándo vaya a arrancar. El fútbol internacional y el fútbol del exterior, sí, ya se está reactivando. En Ecuador, en Perú, en México, en Europa también, en Asia, se está reactivando. Y entonces Junior ya está buscándole una salida para el fútbol del exterior a Michael Rangel. Atendiendo a todos los elementos que les mencionamos con detalle, con detalle, sin reduccionismo, en esta intervención. Futuro de Michael Rangel, entonces, en el fútbol internacional. Le seguiremos contando. Atentos, pendientes, pendientes. Bueno, segundo tema, porque me lo han preguntado bastante ahí en la caja de comentarios. Ustedes preguntan, nosotros vamos y consultamos, tocamos las puertas de las fuentes y les contestamos a ustedes. Así que si tiene una pregunta del mercado de pases, etcétera, etcétera, tírela ahí, en la caja de comentarios. Nosotros estamos atentos para consultar con los directivos, con los empresarios, con los jugadores, con los técnicos, con la gente del fútbol, con la gente que conoce las informaciones. Y, naturalmente, les contamos aquí en este espacio. Me preguntaron por Matías Pizano, que si Pizano va para Nacional, que si Nacional está interesado en Matías Pizano. Lo consultamos y me han dicho puntualmente, no, nothing, nada, absolutamente nada. Y me agregaron lo siguiente que les comparto. Nacional no urge, Nacional no necesita, hoy por hoy, en este momento, de acuerdo a la plantilla que tiene, un jugador con las características de Matías Pizano. Además, Osorio es de darle prioridad al futbolista colombiano por encima del extranjero. Y Nacional tiene, para la tarea que cumple Pizano en la cancha, a, el Rifle Andrade, uno, Vladimir Hernández, dos, Estefano Arango, tres, el mismo Harlan Barrera, cuatro, el mismo Deiner Quiñones, cinco, cinco. Y es cierto, es totalmente cierto. Visto lo visto, sí, Nacional no necesita un jugador como Matías Pizano. No urge de un jugador como Matías Pizano. No necesita fichar a Matías Pizano, siendo un crack, porque es un crack. Influyente, desequilibrante, desequilibrante. Y que cualquier equipo del fútbol profesional colombiano podría tener sin ninguna duda. Pero Nacional no lo necesita. Me han dicho que sería necio e innecesario contratar en estas épocas de pandemia un jugador tan caro, no necesitándolo el club. Y que por eso esa situación no tiene asidero. Lo que necesita Nacional, eso sí me lo han dicho, es un bandero derecho polifuncional. Cuando hablo de bandero jugador de banda, un bandero derecho polifuncional para reemplazar a Daniel Muñoz. Y por qué no, yo le agrego hasta un arquero. Un arquero ahí que tenga de pronto más quilates, ¿no? Así hayan renovado hace poco a Aldair Quintana. Y tengan hasta diciembre a José Cuadrado. Pero me han manifestado que si necesitaría Nacional, un bandero derecho polifuncional para reemplazar al Hido, Daniel Muñoz. ¿Y saben qué lateral? Yo veo con un perfil parecido al de Daniel Muñoz hoy por hoy en el fútbol colombiano. Les voy a tirar el nombre. A Jonathan Marulanda, 24 años, 1'78 de estatura. Ya estuvo en Medellín, jugó también en Leones. Actualmente en el Deportes Tolima, como siempre, el Tolima echándole el ojo y amarrando a los buenos jugadores del fútbol profesional colombiano. Porque tiene buen ojo el conjunto de Deportes Tolima. Pero a ese jugador yo lo veo con la valentía, con la técnica, con la calidad, con el desparpajo. Para reemplazar en un momento determinado a Daniel Muñoz. Lo veo con un perfil muy parecido. Jonathan Marulanda. Jonathan Marulanda. Anótense en otro. Anótense en otro. Bien. Y por último, he estado con respecto al tema del técnico de la América de Cali. Me puse a escuchar en las últimas horas un par de entrevistas. Una que dio el alacrán Gerson González. Así le decía Esteban Jaramillo, el alacrán González. Porque cuando uno le ponía la grabadora, no contestaba, sino que lo mordía uno, añáñay, en sus épocas de futbolista. El alacrán González. Sí, me puse a escucharlo en una entrevista que le dio al Petiso Arango y a todo el combo, a todo el parche de zona libre de humo en la ciudad de Cali. Y también me puse a escuchar a Jaime de la Pava en una nota que le dio a Gabo de América en la red. Y he concluido lo siguiente. Bueno, primero, el alacrán en estado puro. A mí me gusta la gente frentera, la gente directa. Ustedes saben, yo soy frentero directo. Me gusta, me gusta, me gusta eso. Compagino con aquellos que son frenteros y directos. Pero noté en esa entrevista al alacrán González muy prepo. Muy prepo. Sí. Pasando cuentas de cobro, diciendo que Daniel Quiñones, que él lo había puesto. Ahora, Daniel Quiñones, pues no es una gran estrella que haya descubierto Gerson González en América de Cali. Es un jugador que sí, aprovechó la oportunidad, fue campeón. Seguramente le va a servir muchísimo, va a crecer, pero pues tampoco es para uno dársela de mucho, picársela de mucho, porque le dio la chance al chico Daniel Quiñones. Creo yo, ¿no? Creo yo. Pero bueno, pasando cuentas de cobro con Daniel Quiñones, diciendo que le da tristeza Gerson González, que no lo tengan en cuenta. Yo soy de los que creo que cuando uno no es valorado en algún lugar, se tiene que ir, es mi opinión. Entonces, si él no se siente valorado en América de Cali, pues, ¿qué hace ahí, no? Diciendo también que estuvo por llegar a una final, pues no llegó. No hay por qué cobrar ahí nada si no llegó. Diciendo que lo acusan de cajonero, que los técnicos colombianos están vetados, si en Colombia dirigen más técnicos colombianos que extranjeros. Que extranjeros, empezando por ahí, ¿no? Diciendo también que él no necesita diplomas ni viajes a Europa para demostrar que sabe y que conoce. Palabras más, palabras menos. Un montón de líos, de reflexiones negativas, revanchistas agrias, agrias. Que no ha lugar. No ha lugar. Yo creo que América no necesita ese espíritu en un banquillo. No necesita ese espíritu en un banquillo. Ojo, Gerson González puede ser un grande té en el futuro. Puede ser un grande té en el futuro. Porque tiene pasión. Y puede ser un grande té en el futuro para América de Cali porque tiene pasión y amor por América de Cali. En futuro. Pero creo que no es su momento. Debe aún aprender los secretos de la dirección técnica. Madurar. Porque todo esto que dicen es de una persona madura. Prepararse académicamente. Eso es necesario, Gerson. Prepararse académicamente es necesario. Es básico en un entrenador, en un líder, en un coach. Eso es básico. No crea que solamente con jugar o con dirigir en función de lo que jugó o de la experiencia como jugador basta. No, no, no. Es necesario prepararse académicamente. Y naturalmente coger más experiencia. Hacer la pasantía en algunos equipos del fútbol colombiano menores. Y a la vuelta de un tiempo, ahí sí, empoderarse del banquillo americano. Cuando tenga más conocimiento, más sabiduría, más experticia, más madurez. Y también escuché, como les decía, a Jaime de la Pava, con Gau y todo el parche de América en la red. Y escuché a un Jaime de la Pava, tranquilo, pensante, reflexivo, hablando cosas ciertas de la cultura futbolística o de la incultura futbolística colombiana y de la América de Cali. Hablando de fútbol, de proyectos, de estructuras. Un discurso y un pensamiento totalmente distinto al de Gerson González. El uno muy negativo, muy negativo, inmaduro, con mala vibra, la verdad, con mala vibra, por más sincero que sea. Rayando con el mejor estilo prepo. Me tienen que dar la dirección técnica de la América, Gerson González, pues porque soy Gerson y punto. Y las cosas no son así. Y el otro, de la Pava, pensando en proyecto, en fútbol, con inteligencia emocional, con inteligencia emocional y hablando de verdades, sin populismo. Porque habla verdades, Jaime de la Pava, sin populismo. En tono reflexivo, en tono pensante, en tono constructivo, con buena vibra y con buena energía. De la Pava es la fiel muestra de lo que da, mi querido Gerson, la experiencia, la academia y las vivencias. Si ustedes a mí me ponen a escoger entre uno de los dos, yo le echo mano a Jaime de la Pava. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Por lo anteriormente expuesto. Ahora, si usted tiene que escoger hincha de la América, si usted es hincha de la América, tiene que escoger entre Jaime de la Pava y Gerson González. ¿Por quién se inclina? A ver, lo leo ahí en la caja de comentarios. Si usted tiene que escoger entre Jaime de la Pava y Gerson González, ¿por quién se inclina? Lo leo en la caja de comentarios. Y para los hinchas de Nacional, la pregunta es, ¿le gustaría tener a Matías Pizano en su equipo? O ¿está bien así Nacional con los que tiene? Bueno, respondan. Ahí los dejo. Empieza la opinadera con ustedes. Les paso la pelota y de cabecita, vea. No, de pechito. Se la voy a pasar. Me la tiran de allá y yo, pa, de pechito. Se la pongo ahí para que usted opine en la caja de comentarios. Lo leo a todos. Un abrazo. Y recuerde, se le quiere y de gratis. ¡Chao, chao, parche! Y atentos, atentos a todas las informaciones, a todos los análisis, a todas las opiniones que tenemos aquí, en exclusiva, en el canal de Jorge Bermúdez y a través del parche del fútbol. ¡Chao, chao, parche!